Hola que tal, hoy les voy a preparar una deliciosa receta una cazuela de marisco y aquí tengo los ingredientes que necesitamos tenemos un tomate, un pimiento, cebolla, paiteña mediana, tres pepas de ajo, camarones, plátano rallado son tres plátanos rallados, medianito, maní, albacora, achiote, sal para que coloquen al gusto comino molido y hervita, vamos a empezar con esta deliciosa receta paso 1, vamos a licuar la cebolla, paiteña, las pepas de ajo, el tomate, pimiento llevamos a licuadora juntamente con el maní que es más o menos una buena cucharada colmada para que quede bien delicioso vamos a licuar bien licuado luego de esto todos los ingredientes que hemos licuado lo colocamos en la ollita donde vamos a preparar nuestra cazuela aquí vamos a diluir el plátano rallado con la mano, bien lavadita las manos porque si no es con la mano no queda bien diluido, con mulinillo no, ni tampoco lo vamos a llevar a la licuadora porque el plátano pierde su sabor natural así que lo hacemos de esta manera, como yo lo estoy haciendo, con las manos bien limpiecitas, las uñas cortitas mezclamos esto hasta que no quede bola porque tiene que quedar bien disuelto y pegajoso como una masa para bollo que dicen según la mano queda la comida colocamos sal al gusto, ustedes van probando que no quede muy salado prueben que la albacora no esté con sal, si la han comprado salada entonces vamos a ir probando poco a poco para ver como va quedando tocamos el comino, obviamente tengo que ponerle más el comino y lo mezclamos bien mezcladito el achiote para que esto de color y quede bien amarillito como un bollo bien provocativo pero en este caso es una cazuela de marisco esto tenemos que mezclar y estar ahí mismo moviendo y moviendo hasta que coja punto porque si no se puede pegar aquí en esta sartén estoy haciendo un refrito de cebolla blanca esto tiene una rama de cebolla blanca casi un pimiento, las tres partes de un pimiento mediano un poquito de sal, no mucho porque aquí voy a hacer este refrito para poner el camarón porque esto va a adornar la cazuela y la mitad del camarón va colocada acá en la cazuela una vez que ya el plátano está en término medio de cocción vamos a colocar la albacora que es esta que está aquí en cuadritos pequeños, así le corto yo para que suelte el sabor en la cazuela ahora colocamos el camarón en el refrito que estábamos haciendo dejamos que esto se haga rosadito el camarón ya saben que se hace como rosadito que no quede recocinado porque queda cauchoso tiene que quedar tierno y jugoso para que quede con un aspecto agradable acá estoy cocinando una ollita de arroz para acompañar nuestra cazuela porque si no lleva arroz entonces no se ve bien ni va a ser... o sea, la mejor combinación para nuestra cazuela es el arroz y unos maduritos fritos miren como va tomando esto ya cuerpo ahora voy a colocar los camarones con el refrito mezclamos bien con su juguito para que quede deliciosa esta cazuela mezclamos, acá tengo algunos que dejé para decorar la cazuela al final ya van a ver como quedan esta deliciosa cazuela espero que ustedes la aprendan a hacer porque les comento y se los recomiendo de verdad que es deliciosa una cazuela de marisco súper deliciosa sabiéndola hacer una recomendación personal el plátano nunca lo hagan de licuar porque pierde el sabor háganlo con plátano rallado ahora vamos a sazonar esta hoja porque esto le vamos a colocar encima a la cazuela para que quede con un sabor más concentrado y más delicioso con sabor como a bollito a bollo de plátano corté el rabo de una hoja de plátano para colocarlo acá y listo lo colocamos así y encima colocamos la tapa esto suda y le suelta un sabor delicioso a la cazuela ahora le colocamos la hierbita cilantro no sé cómo le llamen en su país esto se coloca para que también ustedes saben que este cilantro queda muy bien con lo que son marisco el que tiene perejil o apio también lo hace que también queda espectacular todo lo que es marisco es delicioso mezclamos y movemos esto se cocina a fuego lento miren bien si ven que no se me pega a mí porque esto no hay que dejar que se pegue porque se puede ahumar o quemar y queda con un sabor muy desagradable así es como se hace la cazuela de marisco así quedó mi cazuela de marisco ahora voy a colocar una porción en este plato que ya lo tengo con mi porción de arroz unos maduritos fritos y acá los camarones para adornar vamos a colocar una buena porción mezcladito el camarón con la albacora más o menos una cantidad un poquito más pongámosle hay que ser generoso ahora voy a colocar los camaroncitos para adornar colocamos uno aquí otro por acá y también un poquito de verdor para que se vea con vida y se vea con color el platito lo vamos a servir este delicioso plato con un buen vaso de avena o cuáquer no sé cómo lo conozcan en sus países este cuáquer tiene maracuyá y está delicioso y refrescante miren nada más esta hermosura así que lo vamos a acompañar con un buen vaso de cuáquer o avena plátanos verdes medianos me salió esta cantidad que es bastante por eso voy a compartir con unos vecinitos unos mayorcitos adultos mayores que tengo de vecinos acá porque ellos a veces no tienen que comer entonces les voy a llevar en una cacerola una buena porción de mi cazuela de mariscos y ahora voy a probar qué tal me quedó que de verdad que ya tengo la boca hecha agüita ahora voy a probar cómo me ha quedado esta delicia que de verdad es espectacular esto le voy a poner un camaroncito encima que no esté caliente no más y me salga quemando por la glotonería vamos a probar una mezcla de sabores deliciosa la albacora con el camarón es una combinación perfecta en lo que son platos de marisco de verdad que está deliciosísimo es muy delicioso este plato espero que ustedes también lo practiquen y lo prueben para que vean que tengo razón ahora voy a probar mi cuaker con maracuyá porque es una combinación perfecta todo lo que es cítrico con lo que es marisco lo voy a probar qué delicia qué refrescante una combinación perfecta otro día les voy a enseñar cómo se prepara el cuaker un rico cuaker con maracuyá o con naranjilla yo les voy a hacer la receta también de esta deliciosa colada espero que que de verdad les guste este vídeo nos veremos muy pronto y yo voy a seguir disfrutando de esto porque de verdad se me abrió el apetito este es uno de mis platos favoritos nos veremos muy pronto chao chao